¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Cuántos se declaran bendecidos en esta noche? Levante su mano, diga fuerte gloria a Dios Yo creo que le aplauda esa presencia que está con nosotros Presencia que nos llena hermanos Bendecimos la vida de nuestros pastores También bendigo la vida del director de Bosque Claman en el Desierto El Pastor Francisco Morales Yo creo que lo animemos con fuertes palmas en esta noche En señal de decir que siga adelante, aleluya Y usted se quiere unir conmigo Para que nuestro sonido de adoración llegue hasta la presencia de Dios Puede ponerse de pie Y el Espíritu Santo te dice yo estoy contigo Si pruebas vienen no voy a temer Porque tu poder me va a sostener Cantemos en esta noche, aleluya ¡Aleluya! ¡Vamos! Se C somebody ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu eres hierro Tu eres justo señor Y respeta, navaja y soledad Y adorado Cuando te canto, te siento en ti Las aflicciones de mis demás Cuando te canto, te siento en ti Las aflicciones de mis demás Contigo Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Que yo Quiero estar contigo Quiero estar cerca de ti, mi Dios Ay, se anda Ay, se anda Ay, se anda Ay, se anda Sienta su poder Allá Ay, se anda Espíritu Santo El Espíritu Santo Está contigo En tu lugar Ay, se anda Ay, se anda Ay, se anda Si pruebas bien, no temeré, pues tu poder me sostendrá Si pruebas bien, no temeré, pues tu poder me sostendrá Y la victoria, tú me darás Y como premio a la certeza Y la victoria, tú me darás Y como premio a la certeza Y como premio a la certeza Y como premio a la certeza Solo levanta tu mano, solo levanta tu mano, solo levanta tu mano Cuando estás en el lecho del dolor, solo extiende tu mano y abraza esa presencia Cuantos confían en Jesucristo, cuantos confían en Jesucristo hermanos Yo quiero que levante su mano toda la iglesia, toda la iglesia digamos ¡Gracias!